Y el próximo 19 de febrero, la Comisión de la Caridad y Misericordia del Arzobispado de Lima llevará ayuda a la región Ica para los damnificados por los huaicos. Los miembros de la Comisión de la Caridad y Misericordia del Arzobispado de Lima se han dispuesto a llevar esperanza, alegría y amor a los damnificados de los huaicos que hasta el momento han afectado a más de 40.000 familias al interior del país. Esta comisión está integrada por seminaristas religiosos y religiosas además de 50 voluntarios quienes llevaron hasta el distrito de Ricardo Palma de la provincia de Huarochirí en la región Lima más de 600 raciones de comida, 50 sacos de ropa y entre otras ayudas. Todas las personas que desean donar caritativamente hacia los demás pueden donar cualquier cosa como agua, arroz, leche, atún, alimentos no perecibles, también ropa porque vemos que nuestros hermanos lo han perdido absolutamente todo ya que el huaico ha arrasado absolutamente, las casas están totalmente destrozadas. El próximo 19 de febrero ellos partirán llevando todo lo que logren recolectar para los damnificados de los huaicos provocados por las constantes lluvias en la región Ica. Samir es un joven seminarista con un corazón solidario interesado en ayudar a los demás. Un grupo de jóvenes voluntarios junto con los sacerdotes y un grupo de religiosas vamos a ir llevando gran cantidad de donativos y la ayuda de toda la gente hacia la provincia de Ica en el cual también nuestros hermanos han sido afectados por los desastres naturales, en ese caso fue el huaico. A los 12 años tuvo que afrontar un difícil momento en su vida. El terremoto de 2007 arrasó con su casa. Desde entonces fue sembrando en el corazón amor hacia los demás. Surgió la idea de mi familia, de poder ayudar a pesar de que mi casa también estuvo destrozada y pues nunca faltó ese granito de arena, a pesar de haberlo perdido todo. Las donaciones se pueden entregar de lunes a viernes en las parroquias de la Arquidiócesis de Lima y en la Vicaría de la Caridad. Los integrantes de esta comisión se han impuesto una nueva meta, llevar víveres, ropa y sobre todo agua para los damnificados, esta vez en la región Ica, el próximo 19 de febrero. Participemos todos de esta iniciativa.